Cuando nos pusimos muy gufanos a hacerle canciones al marrano que es nuestro alimento noble y memorial Pronto descubrimos que el cochino no era un argumento peregrino para hacer una labor muy cultural Y nos pusimos con mucha alegría a la cochinesca juglaría y hemos de decir que lo pasamos guay Y cuando la obra terminamos con una proclama la cantamos y manifestamos que no somos la ¡Ay! Ya no está de moda en los corrillos llenos de glamour el torremillo Es la aristocracia más del canapé Y hay que apreciar los chicharrones Tragan sucedáneos a montones y se ponen ciegos de tomar paté Paté, 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 paté En la batería Ahora les ha dado que puñetas por ponerse todo el mundo a dieta Por mitad los kilos de alcohol esterón Y reconvertidos en las letas se les ve correr por las cunetas Todos colorados por la congestión Y en vez de comer jamón serrano Comen lechuvita y maíz en grano Con una salsita que viene en spray Más como no somos de diseño De lo que me damos con empeño Y manifestamos que no somos la Para terminar el manifiesto Queremos decirles en efecto Que tenemos por el cerdo devoción Que es una experiencia fabulosa Casi ritual y religiosa Pobre de chorizo, el lomo y el jamón Generamos la mala influencia Que algunos sectores de la ciencia Achacan al cerdo con tranquilidad La nube y cuisine no nos mola Nunca beberemos gas con cola Y manifestamos que no somos la Y manifestamos que no somos la La nube y cuisine no nos mola Nunca beberemos gas con cola Y manifestamos que no somos la La nube y imagery no nos mola Gracias.